Marta Lorena Molina es la propietaria del emprendimiento Calzado Lorenz. Su idea de iniciar un negocio surgió para brindar precios accesibles a la población nicaragüense. Este emprendimiento nació prácticamente en que, anteriormente yo laboraba para cierta empresa, tuve un decaimiento en mis rodillas, entonces al ver esto yo dije, yo no puedo estar estancada así. Como yo venía aquí a la feria, yo prácticamente era un cliente, un día de tanto dije yo, vamos a comenzar. Comenzamos prácticamente inicialmente comprando y vendiendo, un comerciante, pero al ver esto dije yo, no, yo necesito dar un poco más al costo al cliente y porque venían los encargos. Dios mío, ¿cómo hacemos con estos encargos? Deseamos nosotros, no. Entonces vimos de qué manera y nos asociamos con un taller. Y en el taller me dice, ok, yo te alquilo mi maquinaria, te ayudo, te dirijo. Es así como Marta Lorena comienza con la elaboración de zapatos y los encargos especiales para sus clientes. Y hay clientes que me dicen, yo quiero que me haga este tipo de modelo. Ese tipo de modelo tal vez es de Peile o tal vez de otro país. Sí, pero yo lo quiero y lo quiero en caite. Vamos a elaborarlo entonces. Ahorita estuvimos para el mes de diciembre, vino un cliente y me dice, quiero un caite color fucsia. Opa, fucsia nunca lo hemos hecho prácticamente en baquetas ni mucho menos. Si costó dar el color, se echó bastante material a perder porque incluso nos dimos cuenta que lo que es el caite, lo podemos hacer prácticamente ahora en color verde, color amarillo y color fucsia. Que es lo que les gusta a los jóvenes. Y sí, y solamente por dos pares, uno en natural, color natural en cuero y uno en color fucsia. Tuvimos que hacer toda la colección. Y dije yo, hombre, lo voy a poner a la feria, dije yo, justamente ahorita en este mes de enero. Y sí tuvo auge porque mucha gente norteamericana venía y me decía, fucsia, fucsia. Y dije, oye, pegó, dije yo, pegó, bendito, vamos a hacer revolución, dije yo. Los zapatos que se elaboran en Calzado Lorenz son de calidad y de varios tipos de cuero, explica Marta Lorena. En el cuero se utiliza prácticamente, tenemos cuero nudo, cuero gamusa, cuero liso. También está cuero brasil. Ahorita para el colegio se ocupa prácticamente cuero liso. Y en lo que es también en lo de prácticamente las niñas, para que sea algo flexible, es cuero texturizado para los varones y para las niñas es cuero ya sintético en algunas ocasiones. Esta emprendedora la puede encontrar en el Parque Nacional de Ferias, lugar donde cada fin de semana los protagonistas tienen espacios gratuitos para ofrecer sus productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!